Y dice, grito, ¿por quién es cabrón? Eso, arriba la cabrón, 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 una vuelta a 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 la cabrón. ¡Oye! ¡Tenemos ganado, doctorita! ¡Suécale, compito, calciso! ¡Oye, yo, soñecito, magroso! Para que vayan a la gente y vean la página de visión internacional, sigamos, 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 sigamos a la lanza. ¡Oye, pues! Y ahora sí, lleva el ritmo, lleva el candela, maestro. Dice, suéltala, suéltala, dice. Dice, suéltala, 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 maestro. Dice, suéltala, suéltala, maestro.